Tres días después de que el piloto leonés Ramón Gutiérrez sufriera un aparatoso accidente durante la celebración del Rally de los Faraones, finalmente ha llegado a León. Su grave lesión, una triple factura horizontal en una de sus vértebras, ha obligado a que su regreso se realizara este miércoles desde el Cairo y Vía Malta en un avión medicalizado. Ramón Gutiérrez ha permanecido completamente inmovilizado desde que se le detectara la lesión y finalmente será intervenido quirúrgicamente en el complejo asistencial de León una vez que se ratifique el diagnóstico inicial. Entre lágrimas de su familia y en medio de una gran expectación mediática, el piloto leonés ha llegado a última hora de la tarde al aeropuerto de León. A pie de pista ha sido recogido por una ambulancia en un transbordo que se ha realizado priorizando en que en ningún instante se realizara movimiento alguno del deportista. El accidente de Ramón Gutiérrez tuvo lugar a tan solo tres kilómetros para terminar la penúltima etapa cuando en una zona estrecha de arena y piedra se salió de la pista al ser adelantado por un vehículo de la prueba. En ese adelantamiento este leonés amante del deporte del riesgo intentó acercarse a una zona de seguridad para evitar una posible caída con la mala fortuna de entrar en unas lenguas de arena que propiciaron el grave accidente. ¡Gracias!